En este caso, la insuperable tuvo supuestamente un enfrentamiento con supuesta novia de Toxicrow. La comunicadora Adams reveló que el suceso ocurrió en medio de la grabación de una entrevista en la que su excompañera Gisbeli Soto y la artista urbana, la insuperable, exesposa de Toxicrow, tuvieron un enfrentamiento sin especificar si llegó alguna agresión entre ambas féminas. ¿Hay videos? Solo imágenes. Bueno, supuestamente, yo no puedo decir si pasó, porque como dice la nota, no se sabe si llegaron a agresiones físicas, pero realmente no le está funcionando esa parte, más a la insuperable, como hablamos, que a Toxicrow, porque en el ámbito musical, la que está ahora en ese medio, es la insuperable. Entonces, no le conviene este tipo de sonido, ya que hablamos aquí. Ella hizo un nombre, hizo una marca, su nombre de pila es Indira, su nombre de artístico es la insuperable. Ya todas las conocemos de esa forma, no hay que denominarlas como ex de fulano o la que está con fulano o con fulana. Entonces, ella debe de cuidar un poquito más lo que es la imagen. Si ya se separaste de ese hombre, si no tienes nada que ver, pues trata de verte lo más mínimo. No sé, yo creo que el manager de ella no es tan bien. Entonces, ver de qué manera, pues tú manejas tu carrera aparte sin tener que intervenir Toxicrow, que solamente lo puedas ver o tengan ese acercamiento ya por las dos hijas que tienen en común, que obviamente tienen que verse. Y no sé si tengan negocios juntos también desde los apartamentos, pero a ella como artista no le conviene porque se ve como que está llorando marido, llorando gente. Cuando ella demuestra en redes sociales y en su música que una mujer empoderada, que tiene lo de ella, que tiene su dinero, entonces tú tienes tu dinero y tienes tu piquete y tienes tu pasaporte y tu viaje y tienes tus hijas bien, pues entonces no hay por qué estar llorando por hombres ni estar haciendo esos shows por ese tipo de personas. Las empoderadas, todo va a votar, todo va a votar. Yo tengo mi hombre, me pago lo mío. Claro, claro que sí. Pero no, es que ella no debe hacer nada de eso. Y es lo que yo venía hablando con un mujer ahorita. Y él me, sí, porque luego me está en conversación. Y dice él que no, porque mira, yo tenía una relación de cinco años y yo no creo en mujeres ni nada de eso, porque ahora las mujeres que hay ahora, y es cierto, son más ambiciosas que anteriormente, o tal vez más al ojo público, porque antes le di que por abajito, no todas que se sabían, pero ahora son más ambiciosas. Y él mencionaba el hecho de que hay muchas mujeres, ¿no?, que son empoderadas, que tienen lo de ellas. Entonces, cuando están con una pareja, si el hombre no lo resuelve, es un problema. Que es tacaño, que los hombres son iguales, que los hombres son malos, que no quieren invertir. Manita, pero tú es la que está diciendo que tú tienes lo tuyo, que tú haces esto, que tú no necesitas nada de un hombre, pues entonces si no te da, no te quille. Págalo tú, invita tú, resuelve tú también. Esto es un 50-50. Entonces, si la insuperable quiere mantener su carrera que perdure, la sigamos conociendo como la insuperable en el ámbito musical, porque deje esos shows con Torso y Croy con la novia que tenga, la que fue, la que era, no sé por qué no le queda. Pero espérate, 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 para poder entenderlo. ¿Tú eres de la que plantea el 50-50? Sí. ¿Qué tiene? Ay, hombre, Camilita. ¿Qué tiene el 50-50? Bueno, eres tú. ¿Miti, miti? Escucha, yo he dicho esto en varias ocasiones. El día que en la República Dominicana se aplique el 50-50 entre el hombre y la mujer, conociendo la idiosicracia de cómo piensa la mujer dominicana, los restaurantes del país se van a convertir en fritura o en vaina de vegetales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque la cultura popular dicta que cuando yo te invito a ti a salir a un restaurante, tú estás impuesta en tu casa a comer arroz con huevo, que no es nada malo, pero es un plato común, ¿verdad? Pero si yo te invito, y tú sabes que yo pagué a ellos un viajante, un empresario, lo que sea, Camila va a pedir un salmón, Camila va a pedir un plato. Tú sabes que Camila, que no te importa comer en casa, porque Camila se siente cómoda porque hay alguien que va a pagar. Pero cuando a Camilita le toque que vea un salmón en un restaurante, dos mil cuatrocientos pesos, mil y pico de salón, tres cervezas que se tome, quinientos de taxi, Camila va a decir. Y el Miley Tevi. Oye, Camila va a decir. Yo lo doy y lo he dado. Entonces, ¿tú sabes qué va a hacer? Camila, como se va, ¿cuánto cuesta el maquillaje? Depende. Pero ok, miren, maquillaje, salón, la cerveza, como le dije, el taxi o el combustible, más el plato. Las mujeres lo que van a llegar a decir es, cuando estés sentado tú y yo, frente a frente, como es 50-50, yo pido, tráeme una sopa de pecado. Entonces, vas a decir, Camila, yo cené muy, está bien ya. Cuando seas tú que vas a tener que pagar. Yo cené muy, está bien, no me tragarás. Yo creo que depende del tipo de persona. Van a quebrar todos los restaurantes, Camila. Es que depende de cómo tú te lleves con tu pareja y qué mecanismo tengas, porque yo lo he hecho. Y Odimar lo sabe, y los muchachos lo saben. Yo lo he hecho. O si no, ¿hay frito con salami ahí? No, yo no tengo problema. Yo lo he hecho. A mí no me interesa. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree, compañero? ¿Usted cree que a la mujer dominicana, en su gran mayoría, porque no todas, porque sabemos que hay mujeres, perdón por lo que le estoy diciendo, yo sé que hay un grupo de mujeres que son espléndidas, que suplen sus gastos. Sí. Pero, y no hay incluso que suplen hasta que pagan ellas. Eso es verdad. Pero es que es la minoría, y es algo de la cultura. Porque hay mujeres, por ejemplo, ya en la cultura dominicano, hay mujeres incluso que ganan más dinero que tú. ¿Me entiendes? Y se te hacen la chiva loca en alguna cosa. Aún teniendo ella más posibilidades que tú. En ese punto tú tienes razón. Te la doy ahí. Hay mujeres que se hacen la loca. Sí, sí, sí. Ah, porque son una dama. No son más. No, o porque tienen todavía la ideología de que tú eres el hombre. Ahí es que voy. Entonces, así no. Pero volviendo el tema de Tóxico, yo creo que este sonido ya tiene que acabarse, porque es un disparate de sonido, el cual esta gente está realizando, que se ven hasta ridículos. Yo le voy a decir la verdad, insuperable y tóxico. Insuperable de la mía. Se ven ridículos. Tú, 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 cantándole la hoja se volteó y todo el ciclo de frente. Sabemos que todo eso es marketing y ustedes lo están haciendo para vender esos shows así. Pero realmente, de que el insuperable, de que peleándole a Tóxico, de que por una supuesta jeva, o sea, se ve como raro eso. Porque entonces, no de que es ella la que está más buena, de que ella, de que la vaina, de que ella no es, ¿me entiendes? Entonces, ellos se están vendiendo así. Y yo todavía, a esta altura de juego, yo no creo en esa supuesta separación y en ese supuesto sonido. Y allá en la capital, yo dije eso, en un programa de la capital y a mí me cayeron arriba, no, eso es de verdad, porque tú no vives aquí. ¿Qué sigues qué? No hay que vivir al lado de ellos para uno analizar y ver ciertas cosas que te hacen determinar de que eso es un sonido. O sea, ¿por qué es que se ven tan ridículos? Haciéndolo como forzando la vaina y di que que yo sí y que yo y lo otro, ¿me entiendes? Con ese sonido. Es más, cuando el sonido se acabe, cuando ya ellos no lo sigan contratando en discoteca, para eso te apuesto que van, di que a volver, di que no volvimos por la familia y la vaina. Y al final, todo fue un sonido porque no es verdad que todo sí creo teniendo una jeva, di que que va a estar, di que con... Vea, yo conociendo como el sistema del hombre y la mujer cuando son parejos, cuando están enamorados, cuando ese bizcocho se parte y cada quien bajará para su lado y viene otra persona a intervenir. Cuando la vaina es de verdad, di que que tú vas a seguir siendo mi manager y tú vienes a decir que con tu mujer, en di que en dos meses, vaya ese día ahí con ese sonido. Ustedes están locos. Dice que no, que él es mi manager y él anda con su novia y terminamos hace dos meses. Mentira del diablo. ¿Y qué es lo que ustedes se creen? Que aquí hay indios. Nadie le va a comprar esas películas. Dice que estoy ciclón, y que anda manejando automáticamente esos pases de verdad a la insuperable. Yo, conociendo a las mujeres dominicanas, cortan el agua y la luz ahí mismo. Por años cortan el agua y la luz. No se vuelven a hablar y menos de que ella permitirle, que él sigue siendo mi manager y vino con una mujer. Lo que habla de la NASA. Pero tú sabes cómo son las mujeres y cómo son los tígeres. El orgullo que hay de hombres. Dice, no. Y va, tú estás loco. Esa gente no se vuelve ni a ver la cara. Es más, donde si eso es de verdad, yo te apuesto a esa gente que se montan en nuevo que donde esté la insuperable, este ciclo no entra, panito pase con ella. Si eso es de verdad. Porque aquí sabemos cómo somos los dominicanos en cuanto a eso de relaciones y de ruptura. El orgullo que los tígeres se montan y las mujeres también. ¿Me entiendes? De que no, yo no lo voy a ver y menos si anda con una tipa. Y ustedes están volviendo locos. Por eso no le compramos ese sonido insuperable y estoy ciclo y tú hay que quiera montarse en esa ola. Váyanse de ahí con eso. No, después de que por el grado de madurez que ambos tienen. Pero en dos meses. Yo no creo que... Porque tú eres el manejador mío y en dos meses ya tú vas a andar con una tipa y... Pero tú tampoco así. Tú puedes tener un grado de madurez al tiempo, a los dos años. No. Pero no al menos. Por ejemplo, en el caso de que de eso, de que de el lugar, de que si está en tal lugar y no entro. Pero yo lo que te aseguro sí, que una mujer dolida que sepa que un hombre o un hijo en la calle y que sea su manager, mire, puede ser, usted puede ser el presidente del Banco Central, o sea, el dueño y volcarse todo el dinero, usted puede ser el magnate del mundo y usted se va. Lo que sea es algo que a la mujer se le hace difícil de tolerar, es una infidelidad. Es una infidelidad. Y Mago no son mujeres así empoderadas como la insuperable que tiene todo de ellas. Si fueran otros los rumores del supuesto problema, yo estoy seguro te podría decir sí, porque ya ahí sabemos que hay otros factores y voy a dejar el problema a la imaginación de la gente que la gente pueda entenderlo. Te digo, otro problema para que la gente ponga la imaginación a fluir, ahí sí, tú te dejas de esa persona y tú no tienes ningún problema en ver a esa persona con otro, porque ya no te gusta. Pero yo lo veo. El problema viniendo de una infidelidad y que supuestamente el que te acitroco va a ser el manilla de tú, tal oco. Y que el manager y que ellos van y que el manager y que se pone en el frente y ella le dedica a la tiradera. Pero yo sé, el mismo ejemplo de que eso no es real es la relación de Monza y Alessandra, esa gente, esa gente más nunca se han vuelto a ver la cara después que se dejan, más nunca tú lo has vuelto a ver junto. Es verdad. Dice así, una foto, un video, yo te apuesto que Alessandra para entregarle a la niña a Mosa con la tata, ¿cómo le dicen a las criadas que crian? La nana. Que se la entrega, se la vete, que ni quiero ni verlo. Así es, eso sí fue una rotura real. Pero esta gente, nada de eso. Y ellos son figuras públicas y famosas y Alessandra, tú sabes, la MVP. Pero que el MVP de qué y de dónde? El MVP, pero o sea, el flow de ella, realmente en un momento ella lo tuvo, hubo que darse. Pero Alessandra todavía, todavía en esta altura de juego, Alessandra está dolida con eso. Cada vez que Alessandra mira en las redes se le va la alegría. Pero claro, ¿entiendes? Entonces lo que te digo, el mismo ejemplo de que eso es una falsedad, es la rotura de Alessandra y Mosa. Nadie va con esa vaina, diga que un vaina de años, diga que usted venga diga que infiel y váyanse de ahí con eso y con lo que usted la gente se cree que somos nosotros aquí. un garoveo, está ahí, ya lo está y no lo está. Yo me imagino a Camilita, por ejemplo, porque Camila es una mujer que refleja paz, dulzura y demás, y porte de dama, y que descubra un cachito, hay una vainita, un tirito para arriba de esas fans a veces. ¡Po! Entonces que Camila se ha de quemar. Nada de eso. ¿Eh? ¿Qué tú crees? Ay, me pasó y yo no he vuelto hasta lo bloqueé ni nada, qué sé yo, de su vida. Por un cachito, Camila, tú bloqueaste, no. A ver, claro que sí, porque es una gente insegura y si tú no te estás seguro conmigo y no te doy lo que la gente está dando, pues ahí te quedo. La verdad es que tú tienes buena formación porque la mayoría de mujeres, siempre, en su gran mayoría, perdonan un cachito con dos. Sí, yo no. Yo la primera, au, ponchao, de una vez. Y yo, yo bueno, yo se cuento una vez a un muchacho y lo bloqueé y más nunca, no sé si está casado y tiene hijos, nada, no me interesa. Entonces ahí se murió. Ay, Dios mío, porque a mí la hacía sensible, Dios. Sí, se murió. Se murió, que Dios lo haya perdonado, pero yo no.